¡Dale! ¿Perdimos? ¿Qué pasa? Nos vamos a festejar el cumpleaños Mirá, ¿cómo estamos? Con el ferrocito Está muy bien Este es pa' el miércoles Domingo 11 de la noche, pero no estamos yendo Te guardamos pa' el miércoles Vámonos Último partido Vámonos 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 ¿Y esto lo trae yo? Sí, amigo Vámonos Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos tricolores! ¡Vámonos tricolores viejo! ¡Vámonos barros! ¡Vámonos! 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 Llegó la 21 La subida con mi corazón No importa el resultado Siempre bajamos los trapos En todos lados Por lo visto Voy a quedar ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Van! ¡Vacando los tramos! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí, todo! ¡Ven! ¡Ven ahí, bancando! ¡Ven ahí, avanzando! ¡Qué triste, pero bien! ¡No! Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda? Vámonos, carajo Vámonos, vamos, Jiracha Se pierda petecando igual ¡Eso! Es verdad Perdimos porque estamos petecando acá El cumpleaños ¿Qué sienten por gimnasia ustedes? ¡Gimnasia es una vida! ¿Es amor gimnasia o no? ¡Es amor! ¡Es un sentimiento! ¡Bien, no, bien! ¡Toda la vida por los colores! ¿Toda la vida o no? ¿Toda la vida azul y blanco? ¡Gimnasia es una vida! ¿Toda la vida? ¡Yo soy tripero! ¡Somos de la nana de marcelo grano! ¡La gente no puede marcelo! ¡No te olvides, pichar, que no te olvides! ¡Vámonos, vamos, gimnasia! ¡Vámonos, gimnasia! ¡Vámonos, gimnasia! ¡Busca al jugador, eh! ¡Busca al jugador! ¡Vámonos, gimnasia! ¡Vámonos, vámonos! ¡Este puede entrar por Cabral, eh! ¡Vámonos, vení, vení! ¡Vámonos, lobo! ¡Vámonos, gimnasia! ¡Vámonos, lobo! ¡Vámonos, lobito! ¡Vámonos, lobo! ¡Vámonos, lobo! ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumple! ¡Vamos, gimnasia! Efe metinto ¡Vamos, lobo! ¡Feliz cumple, señor! ¡Feliz cumple, señor! ¡Yo soy sincero! ¡Somos de la banda de más que no pierdo! ¡Feliz cumple, gimnasia! ¡Para todas las gallinas putas! ¡Vamos, lobo! ¡Vamos, lobo! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple la vida de mi vida! ¿Qué sentí por gimnasia? ¡Dale, dale! ¡Ya que estamos lemmos! ¡Dale, dale, dale! Simnasia, uno de los mejores No, lo vamos a poner que me... Lo que sirve por Lo es sin explicarlo Lo amo con todo mi corazón, es mi vida Y ojalá que este año se dé, por favor Que este año no vaya bien Y si no, mira como hoy Perdimos y estamos festejando Cabral Una entrevista para Cabral No, no, no Feliz cumple Gracias, gracias por estar siempre presente Acá adentro, azul y blanco Vamos, gimnasia Feliz cumple Gracias amigo, vamolo, feliz cumple papá Vamolo, vamolo Siempre amigo Vamolo Vamolo, vamolo Chao amigo, feliz cumple Feliz cumple amigo Vamos amigo Amito, feliz cumple Un año más junto al lobo Vamos el Dios Feliz cumple al amor de mí tomás No, ella cumple el once de septiembre Vamolo Mayro, finas y siempre diyorsun Veni, veni leíto Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple Gracias Wireless Feliz cumple No, piminação Mal哇 Vam